Hola, muy buenas a todos y aquí estamos. Cuarto episodio de Diablo 3, con su nueva actualización, que la verdad que está bastante mejor el juego. Bueno, vamos a ver. Tengo la corona. ¿Cómo llego hasta que el rey... Pasaje de Leoric. A matar al rey. Pa' adentro. Pa' adentro. Mira. Si que caen ahora como... Madre mía. En serio. Ah, sí, sí, tío. Es que haces, vamos, era... Bueno, si jugabas en... ¿Cómo se llama esto en Hardcore, la verdad? Si jugabas en Hardcore te podía tocar algo más, pero es que es normal. Es muy raro esto. ¿De lo que se da la verdad? ¿De lo que? ¡Ciatra! ¿De lo que se da la verdad? ¡Ciatra! Mira, otro chaval, otro Mi último intento por honrar a mi rey me atormentará siempre Joder En la cámara mortu... Calla hostias, calla Cállate Que ya he escuchado todas vuestras historias Y me vuelvo más poderoso No te me acusas en mi camino que te he destrozo Elisión milipuirtus Y te creo que es mi camino de este malo Espérate, quieto ahí A ver, ah mira, a ver, ¿qué manda aquí? Puedes acumular hasta... Cada vez que te curas con una esfera de salud El siguiente hechizo que lances no gastará poder arcano Y este reduce todo el daño de sufrido... Este De momento bugger Le ha sido bastante daño Venga cabrón Venga, 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 venga Venga, venga, rápido, rápido, rápido Toma No meにな folklore No me ca, no cabrón No me hagas a cabrón Me voy a escuchar Esta hija Así es una lágrima, tío. Ya me ha hecho ilusiones. ¿Qué tengo yo aquí que me pueda poner? Que me mejore nada. Vamos. Que esto me puede abrir. ¡Suscríbete al canal! Joder, me equivoco de botón. Vámonos, ahí. De una mano. ¿Dónde tengo que encontrar un báculo de esos? Un algo para la mano izquierda. Me equivoco de botón todo el rato. Me equivoco de botón todo el rato. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Me equivoco de botón todo el rato. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Que yo sepa. Dos manos. Una mano. No me puedo poner ahí. Entonces, ¿qué quieres que me ponga? Tronto. No entiendo. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Con nuestras fuerzas. ¿No dices eso? Que pringas eres tronca. Soy tu única oportunidad. Bueno, dejamos de andar aquí como ratillas. Y llegamos para el rato. Los actores me arrastraron cerca de este agujero. Por eso he venido hasta aquí. Por aquí. Ahí están. Mira, coge tus cosillas. Si buscas al rey esqueleto, tendrás que jugar contra Jota. No hay razón para que lo hagas solo. Supondo que no. Podría venirme bien. Contar con una lanza dispuesta. ¿Puedo ir por ahí? Qué pesado tío, qué pesado, lo voy a quitar lo de los consejos Madre mía, cuánto dinero Vamos por ahí No sabe la que le espera Nos corta el camino ¿Fuiste un templario Junker? Con un individuo de su familia al Ajelar El Ajelar es mi nueva hermandad forma Sentimos el poder que dominará el mundo Perdón Perdóname ahora cuando estás muriendo tío, ¿no, Gavlor? La traición es imperdonable ¡Rebátalos! Gracias por tu ayuda Si encontramos los libros sagrados Me parece bien, aunque no Continuamos Que las batallas no acaben nunca Eh... Una elección digna Mi poder aumenta A ver... Te voy a dar... ¡Calla! Estamos al lado... ¿Creo? No No sé si será por atrás o por delante Va por ahí Billy, enano de acá ¿Qué se siente? No va a estar en el medio No deja De Hudson No No Que suena No No ¡Suscríbete! 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 ¡Puta mierda! ¡Sigamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chúpate esa! ¡Ahora, vago maldito! ¡Suscríbete! , , , . , , ¡Suscríbete al canal! Hay que despejarse a ese hombre, ¿no? Buscando Billy... Ahí, ahí... Lo encontré... Mantened las distancias. Es mi deber soportar esta cara. ¿Os hará extraer del calor de la vida a mi tumba? No, tío, no. Acabaremos contigo, ingenio. Tres... 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 Acabamos de llegar a principios Y he de reconocer que estoy consternado Una aldea llena de patanes Junto a un monasterio de abrigo indigno Gracias Para afuera Nunca me lo rotare Ya lo veremos La locura se derrotó mucho antes que nosotros Ya ves tu Te voy a derrotar Si me hubieras falterrado Quiero que me he derrotado No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.